Me llegó la data de que están convocando actores para una nueva peli a todo trapo. ¿Vos seguís pensando tontamente que Brasil es un país de mierda? Sí. Van a llegar los cuentos de la selva de Horacio Quiroga a la gran pantalla. Voy a morir, y estoy cada vez más enfermo. Solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí solo en el monte. A ver si sale.